¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea. ¡Uy! Pelo para atrás, pelo para atrás. Sí, porque si me tuneo me molesta. A Antoñita la Fantástica le molesta el pelo, el fleco. Y me lo voy a cortar. Porque no aguanto más. Bueno, llevo mirar el suéter de los tigres. Y digo, se han inventado los colores. Bea, colórate. Tallera de avalorios. Los anillos. El otro que es buenísimo. Y estos pendientes, como me he visto este suéter, yo digo, oye, pues me pongo estos pendientes de... Os le he dicho de H&M, que hay tres pares. Yo digo, pues hoy me pongo estos porque nunca me pongo este tipo de pendientes. Y tengo que ponerme este tipo de pendientes. Para ver cómo me veo, si acaso. Pues eso. ¿Qué os iba a decir? No he hecho Biblia. ¿Por qué? Porque no he hecho Biblia. Causa, efecto. No he hecho Biblia. Ya sé que hay mucha Biblia. Mucha Biblia. Mucha. Lo lamento. Hay veces que no puedo. Hoy, además, hace un calor aquí en alcohol y que os morís. He estado limpiando, pasando el mochete, barriendo, limpiando el baño. No, dúchate, no, ya basta. Entonces yo digo, no, les hago vídeo y ya está. Y encima han llamado al timbre. Y me han traído dos paquetes. El de Amazon sé lo que es. El otro no. Por lo tanto, vamos a descubrir lo que es. Porque no me acuerdo. Como hace tanto tiempo que lo pedí y no lo traen, pues... Os he de decir... ¿Os acordáis que compré la paleta y el corrector de NYX del sábado de Bruni? Pues ayer fue mi hijo y se lo cambiaron porque era demasiado blanco. Y nada, yo llamé por teléfono, lo dije, dice... No te preocupes, que venga tu hijo. Y cogí dos tonos más. Este es mejor. Aquel es que era blanco, blanco. Y yo me lo miraba y decía... No, me gustan claritos, pero no tan claritos. Entonces cogí este que no sé qué número es porque no lo sé. Os puedo decir... No os preocupéis que tengo las gafas aquí a mano. A mano. Es el... Madre mía, concealer... Ay, madre. Aquí. CSWSC06Vanilla TJS61W. No os miento, ¿eh? No os miento. En fin. Este es el número. Ojo y plática. Súper contenta porque, si veis, se lo cambiaron. Perfecto. Pues nada, vamos a ver qué hay aquí porque no lo sé. Es que es eso que había... También puse muchas pujas porque hay muchos paquetes de hace un montón de tiempo que no me han venido. Y entonces dije a los vendedores que querían mis artículos y que me los enviaran. Que no quería el dinero. Entonces no sé esto qué será. Ah, vale, vale. Ostras, qué pronto han llegado. Vais a ver qué pronto han llegado. Madre del amor hermoso. Se me han tardado una semana. Pero creía que eran... Pero creía que eran... Bueno, no pasa nada. Vale. Las brochas que son... Las brochas que son... Os dije que había pedido... Y vi en Amazon, en Aliexpress. Digo, pues voy a pedir. Y de aquí a que me lleguen, pues va a pasar aquí la vida eterna. Y pedí... Creía que eran más larguitas, pero da igual. Eso nos da igual el mango. Y efectivamente son como las de Essence. Y las pedí todas para ojos. ¿Veis? Biselada. Mirad cómo son. ¿Veis el mango? Son como las de Essence. Que son muy monas. Mirad, ¿veis? Y hay cinco. Una. Dos. Os las saco, las veis. Dos. Esta es plana. Muy bien. A mí me las veis utilizar. Esta de boli también me la veis utilizar. Perfecta. Además es que amplié y las vi. Yo dije, no. Esta para difuminar. ¿Veis? Tenemos una para difuminar. Entonces las vi y yo digo, sí. Estas las veo útiles. ¿Veis? Para difuminar. Y esta pequeñita que también me veis usar de vez en cuando. Para aquí abajo. Para los labios. Pues eso. Las vi. Y yo digo, pues nada. No os puedo decir precio porque luego igual me equivoco. Si queréis me lo dejáis en comentarios. Por dejaros el enlace. Tenéis de ver. Me lo dejáis en comentarios y os lo busco y os lo pongo en comentarios. Pero no me he pedido un juego. Ni dos. Me pedí tres juegos. Mira. ¿Por qué? Porque dije, mira. Ya que estoy. Mira. Aquí hay cuatro. Aquí hay cinco. Aquí hay cuatro. ¿Veis? Si es que estos tíos. Y aquí hay cinco. Me falta. Me han tangado una. Pero bueno. ¿Cuál es? No sé. Pero bueno. No pasa nada. Pues ya tengo aquí brochas mogollón. Y estas me gustaban. Bueno. Luego las colocaré. Y si queréis me decís. Déjanos el enlace. Os digo que eran muy baratas. Porque esas son baratas. Pero no quiero pisarme los dedos. Y no pienso decir ningún precio. Y vamos a abrir lo que pedí de Amazon. A mí me moló mazo. Espero que. Bueno. A mí. Yo cuando lo vi. Porque. Claro. Bea piensa. Porque Bea tiene que pensar. Porque las personas tenemos que pensar. Y yo pensando. Pensando. Ahora lo entenderéis todo. Dije. ¿Y qué hago? Esto así no puede estar. Esto así no puede estar. Y pensé. Pensé. Y dije. Bueno. La caja ya vacía. Viene aquí. Yo digo. Uy. Pero si Amazon no tiene todo. Oye. Que he quitado voz. Y no paran de España. Sí hombre. Que le he quitado voz. Os lo juro. Están llamando las compañías de teléfono. Yo no sé si es por todo este follón de la enfermedad. Que están locos. Me han llamado ya siete veces. Pues yo pensando. Pensando. A ver. ¿Qué es lo que no le puede faltar a Bea? Un pendiente. Y lo tengo. Claro. En cajas. Yo tengo. Ahí sabéis que tengo otra. Lo tengo todo en cajas. Y yo decía. Yo necesito un sitio. Donde tener los pendientes. Me gustaría tener un sitio. Para poner los pendientes. Tenerlos a la vista. Y algo mono. No. Que no sea feo. Y digo. Amazon. Y empecé a rastrear. Y encontré esto. Cosmetic organizador. Esto. Procedo. Os va a encantar. Os va a encantar. También os lo digo. Que si os gusta. Me lo decís. Y os lo pongo. Y os lo pongo. El enlace. En. En el esto. En la cajita de info. La cajita de info. Porque a veces me preguntáis. Bea. Dime no sé qué. En los comentarios. Yo lo dejo todo. Cuando me pedís enlaces. Estoy utilizando el cúter. Cuidado Bea. Os lo dejo. Cuando os interesa algo mucho. En la cajita de info. Yo cojo el enlace. Y os lo pongo. Es que os va a molar. Había otro. Que me molaba más. Que era más caro. Y digo. Es que ya me estoy pasando. Digo. No. Y con esto. Voy a ir. Me encanta. Mirad lo que es. Es un plástico. Pero es esto. Vamos a ver. Esto se abre. Mirad. Esto se abre. Y está. Mirad. Todo lleno de agujeros. Para poner los pendientes. O algún collar. ¿Veis? También se pueden poner collares. Hay 200 agujeros. Para 100 pares de pendientes. Lo plegáis. O sea. Poned los pendientes. Ocupa todo esto. Por si queréis ponerlo de adorno. Yo lo pondré allí detrás. Obviamente. Quitaré las colonias. Lo pondré allí. Y como ocupa. Es un acordeón. Y se queda cerradito. A ver. ¿Qué pendientes quiero ponerme? Y así. Los cogeré todos. Y los tendré a la vista. ¿Qué os parece? Vea y sus inventos. Que busca. Piensa. Rastrea. Es que. 200 agujeros. Se pueden poner anillos. También. En la parte baja. Es que está hasta abajo. Ahí. Pues algún anillo así colgando. Que yo también tengo anillos. Pues anillos colgando. Imaginaros. Qué útil. Qué práctico. Qué chuchuchu. Y se queda así. Tenéis todos vuestros pendientes. Dejádmelo en comentarios. Si os ha parecido una cucada esto. Y si lo queréis que os ponga. Por si alguna quiere el enlace. Es de Amazon. Os lo pongo el enlace. Igual que el de las brochitas. Y mirad. Qué guay. Así que ya tengo trabajo. Yo. Metiendo pendientes en agujeritos. Pero es que. Es que ya era un desfase. Además. Mirad. En los agujeritos de abajo. Pongo los que cuelgan. Y en los de arriba. Los que no cuelgan. O sea. Que imaginaros si tengo. Y es que. Está todo lleno. Mirad. Qué guay. Mirad. Qué chulo. Pues me lo decís. ¿Vale? Me lo decís. Y. Si os ha gustado. Igual que las brochitas. Y yo os lo pongo en la caja de info. Yo cuando. Y había otro. Otro más grande. Había otro más grandote. Y tenía cajones. También. Igual. De metacrilato. Pero ya se subía más. Y yo digo. Se subía 25 euros. O sea. No, no, no. Con este. Ya voy servida. Ya voy servida. Pero no os digo el precio. Porque no. No lo recuerdo bien. No quiero meter patas. No voy a meter patas. No. Bueno. Hoy. A ver. Dije. No sé si os gustará o no. Que iba a hacer la reseña del osito. Porque el otro ya lo hice. Porque me lo pidió una suscriptora. Y yo. Siempre que me pedís algo. Yo. No tengo ningún problema. Hacemos la del osito. Entonces. Ya llevo mi crema. Me he puesto la. La de Clarins. Con el boster. Yo me lo pongo. Aquí tengo este. También. Que este ya está bajando. Por aquí va. Va por aquí. Que lo gasto. Miradlo. ¿Lo veis? ¿Lo veis como va bajando? Es que me lo pongo también. Creo que dije no. Voy intercalando. Voy intercalando. Bueno. Hoy me voy a poner el primer. El primer de Kiko. Porque me fue muy bien la otra vez. Y. Además. Os voy a reseñar. Como ya sabéis. Otra base de maquillaje. Que es muy buena. Y me voy a poner primero el maquillaje. Porque con esta cara de flipa. Hoy estoy. Como veis. Con la otra cámara. El 99,9% de las personas. Habéis dicho. Que os gusta más. Que os ha gustado mucho. Como la imagen y todo. Que se veía muy bien. ¿Verdad? Claro. Pero bueno. Yo digo. Voy a poquito a poquito. A acostumbrarla. Porque yo sé que eso. Muchas decíais que lo veíais. La parte de atrás verde. Claro. Porque captura mucho los colores. Y como está. En la planta verde. Captura. Y claro. Se ve verdoso. Pero que. Es por el. Por el. Por la cámara. Pero vamos. Que. Ahora vuelvo. Han llamado el timbre. Un paquete para Beatriz Castellón. Este paquete. Es que os acordáis. Que os dije. Que había vuelto a pedir. Más brochitas de las princesas. Las pedí el viernes. Y no me venían. No me venían. Y tardan. Voy a abrirlo. Tardan muy poquito. Las que las habéis pedido. Ya habéis visto. Y a mí no me llegaban. Y ayer. Buscando en la página. Y un número de teléfono. Llamé por teléfono. Porque hasta las ocho de la noche. Podéis llamar por teléfono. Hablé con la chica. Y se lo dije. Dije. Oye. Que. Que pasa. Que mañana jueves. Y nada. Hablé con ella. Era las siete y media. Por ahí. Y ya me ha llegado. ¿Veis? Y era eso. Que quería. Que os lo dije. Que quiero más de las princesas. No por nada. A ver. Vale. Que quiero más de las princesas. Porque. Hoy estoy de brochas. Servida. ¿Verdad chicas? Voy a poner papel de burbuja. Estoy servida. Bueno. Cogí de las princesas. Y es lo mismo. ¿Eh? De la central del perfume. De la central del perfume. En el mismo sitio que os dije. Y de rostro no cogí. Mirad. Esta no la cogí. Esta. Y esta. Tampoco la cogí. ¿No? Porque ya tengo estas dos. Y yo. Es que las de ojos. Yo. Porque gasto más de ojos. En sucio. Yo ensucio más. Y entonces necesito. Y bueno. Pedí otra vez. Pues esta. La de pequeñita. Esta de boli. Que es. Es diminuta. Ya la veis. Que ya la tengo. Que la tengo aquí. Es esta. Esta. Pedí esta. Pedí la biselada. Otra vez. La biseladita. La biselada. La de difuminar. A ver si las gasto hoy. Y esta. La otra chatoncita. La chatoncita. Esta. Y esta. Las grandes no. Yo digo no. Porque no. Ya tengo eso. Y pedí también estas dos. Estas dos de Essence. Porque son muy buenas. Se acabaron enseguida. Y estas me han costado. Yo os lo he dicho. Eh. Que esas eran muy baratas. Las de las princesas. Me han costado dos 71. Y me ha costado. Eh. Esta. Y estas me han costado. Uno 55. Cada una. Uno 55. O sea que. Eh. Las descatalogan. Y vuelan. Pero allí. Pues eh. No sé cómo. Ya os lo dije. No sé cómo. Encontré el sitio. La central del perfume. Y mirad. Veis. Es que me encanta. Es que está de Essence. Es que me encanta. Y ya. Yo es que Essence. Para brochas. Me gusta mucho. Essence. Douglas. Veis. Y ya está. Pues imaginad. Cogí. Creo que cogí iguales. Veis. Sí. Cogí iguales. Y digo. Así ya las tengo. Pues esto es lo que cogí. Llamé. Reclamé. Que os lo dije. Voy a llamar y reclamar. Mira que pronto me han venido. Bueno. Esto ya. O sea. El primer. Os voy a reseñar. La estoy moviendo. Otra base. Vale. Esta base. Es de. También. Creo que. Hay. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Yo creo que esta es. Está en el número. Uno. Dos. Venga va. Venga. La de Revolution. Ya la conoceréis muchas. La de Revolution. Esta. Esta. La han sacado más. Pero. Esta es la buena. De momento. Es Concealer and Define. Bueno. El aplicador es como el de Mercadona. Pero no me molesta. Lo más mínimo. No voy a poner. Voy a pecar de poco. No por nada. Porque si no. Ya me visteis. Ya me veis que a veces hago cada cosa. ¿Verdad? ¿Veis? Así me he retirado todo el pelo. ¿Veis? Vale. Por aquí. Pues es esta. Ha hecho. Esta base. Mi número es el. Creo que debe estar aquí. Creo que sea el 505. ¿No lo pone? Pues no lo pone el número. F5. Sí. F5. Es el F5. Porque yo me guío muchas cosas por el F5. Y nada. Esta es. Es una. Una base. Súper cubriente. Se trabaja. Mirar. Mirar. Cubre muchísimo. Yo ya la he gastado. Ya os lo digo porque la he gastado bastante. Súper cubriente. Se maneja muy bien. Es hidratante. Te dura todo el día. O sea. Yo me maquillo esta noche. Y los algodones están llenos de maquillaje. Lo digo porque. Por eso. Porque ya la he abusado. Y ya sé de qué va esta base. Es maravillosa. Os lo digo. Es muy. Muy buena base. Yo tengo. Ya sabéis. Mi problema con la piel grasa. Que hay algunas que ni de. Ni de flash. Y esta. Vamos. Mirar como incido. Aquí en la oscuridad de mordor. Se me han hecho unas ojeras. Desde el día ese de la preocupación. Pero bueno. Yo eso lo corrijo. ¿Veis? Mirar. ¿Cómo cubre? ¿Podéis ver cómo cubre? Tampoco le he puesto mucho. Pero cubre. Mirar como. Todo el rostro. Y se ve. O sea. Imaginar. Es que es. Mirar. Ya empieza a correr. Eso que os digo yo. Que haga la magia. Ya empieza. Y dura. Os lo digo. Esto dura. Mucho. Dura mucho. ¿Eh? En la piel. Es muy muy buena. Tiene unas reseñas maravillosas. Esta. Esta base. Os lo digo. Unas reseñas. Todo el mundo habla bien. Todo. Yo las. Las reseñas que he visto. No he visto a nadie. Que hable mal de esta base. Nadie. O sea. Ni yo. Porque es que. Esto va bajando. Porque es que no puedo. No. No se puede. Porque es muy muy buena. Igual la tenéis. Seguro que muchas la tenéis. Que nadie ordene mi desorden. Como vean no tiene brochas. Pues tendré que coger otra. Pero a mí me gusta la de colores. Además sé que esa. Esa no me va a fallar. Pero mira. Voy a coger esta. Porque no la veo. Y debe estar aquí. No. No voy a hacerlo más largo. Esta. Entonces. Esta base es muy buena. Muy buena. Muy buena. Tiene muchísimos tonos. La venden en Druni. Maquillalia. Marvimundo. Primor. Maquillalia. En todos los sitios. En todos los sitios. Es muy. Muy famosa. Muy fácil de comprar. Creo que vale. A ver. Si me equivoco. Puedo perdonarme. Pero. No sé si está. Ronda 9-10 euros. 9-10 euros. Eh. Por ahí está. No. No ronda más. No ronda más. Os lo digo. Porque no. Vamos. Si me equivoco. Ya sabéis. Que disculparme. Pero creo que está por ahí. Por ahí. Es que hace tiempo que la compré. Bueno. Vamos a coger la paletita. Y vamos a buscar. Algo para sellarlo. Vamos a ver. Si la paletita hay. Y. Sí. Aquí tenemos. Para sellar. Esta. Por lo tanto. Tenemos que tirar a la paleta. Tenemos que tirar a la paleta. Y voy a utilizar. Mirad. Las nuevas. Y si no. Las de. A ver. A ver. Mirad. Esta es de Aliexpress. No les he tirado nada. Pero. No pasa nada. Eso que dicen. Desinfectarlas. No pasa nada. A ver. Qué color. Vale. No lo voy a hacer. Veis. Una pasadita. Una pasadita de polvo. A ver. El color no está mintiendo. De momento. Porque. Este está un pelín más oscurito. Tiene un. Que este. Pero es mate. Y. Tiene que hacer la función. De sellado. Por lo tanto. Esta. La que tenía interés. Ya veis. Esta paletita. Es muy mona. Para regalar. Son unas paletitas. Hay más. Pero yo. Creo que me la trajo. Los Reyes y Papá Noel. Pero para salir del paso. Son unas paletitas. Pues eso. Para regalar. Esto es muy mono. Esto es monísimo. Entonces. Bueno. Pues ahora vamos a pasar a esto. A la transición. Vamos a transicionar. Con otra brocha. Y voy a coger. Una brocha limpia. Voy a coger esta misma. Otra brocha. Si es que. Si ha podido echar. Pues como los colores son así. Tampoco me quiero pasar. Y siempre digo lo mismo. Luego me paso a tres pueblos. Si es que me paso a tres pueblos. Voy a intentar coger este. Es tan chiquitito. Este. Es mate. Está al lado de la patuski. Pero quiero cogerlo. Voy a ver si lo hago con el espejo de la paletita. Porque es un. A ver. Es incómoda. Es muy incómoda. Muy incómoda. De trabajar. Hay de trabajar. De coger. Claro. Es un osito. No es plana. Y si no estamos. Claro. No están acostumbradas. Vosotras. Ya. Ya veis que la gente me pide. Mirad la. La pigmentación. Ahí es. Ya está. Es que. De una pasada. Volvemos a revolución. Ya veis que la gente me pide. Maquillajes. Eh. Hazlo con la paletita esta. Hazlo. Y yo. Yo no tengo problema. De decírmelo. Y yo lo que me digáis. Voy a coger un tejito mágico. Y no el otro. No tengo problema. En haceros. O por lo menos. Intentarlo. Ya sabéis. Tener. Este se ha quedado. Porque creo que no lo he sellado. ¿Lo veis? No lo he sellado bien. Os dais cuenta. Y se ha quedado un poco pegote. Pero no pasa nada. Y que. He cambiado la posición. Vamos con esta. Brocha. Vale. Es que la otra no es tan peluda. Esta es más peluda. ¿Veis? Voy a darle. A coger otra vez. Si queda el morado este. No pasa nada. Lo hacemos en estos tonos. Yo sabía que hoy tocaban estos tonos. Porque. He visto la paleta. La he estado mirando. Claro. Antes de empezar. Yo. Al oro. Con lo que tiene la paleta. Y lo que no. Que quiero subirlo. ¿Veis? Es que lo. Mirad como pigmenta. Es que esto es una maravilla. Da gusto. Trabajar así con esta. Con esto da mucho gusto. A ver. Los colores. Ahora voy a intentar aclararlos todos. Porque. También me saca de mi zona. Me saca. Porque estoy eso. Quiero colores alegres. Colores. Y entonces. A ver si encontramos. Para la esquina. Que no. Oscurecer. Pero alegre. A ver si. Se puede. Hacer. Y. Por ejemplo. Vamos a hacer. Aunque sea. Quede. Como quede. Voy a coger este. Oye. Oye. Estamos experimentando. Pues experimentemos. Si es que aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Ahí está. A veces saldrá mejor. A veces saldrá peor. Yo no me preocupo. Lo más mínimo. Pues si sale mal. Mañana saldrá mejor. Siempre os lo digo. Siempre os lo digo. Es que quiero una biselada. Sí. Sí. Yo tengo biseladas. Para burrir. ¿Dónde está la biselada? Si tengo las de Essence y todo. Biseladas. Vea. ¿En qué mundo vives hija? ¿En qué mundo? Esta. ¿Veis? Esta de Essence. Biseladita. Y hemos dicho que vamos a coger esta. Para la esquina. Para darle alegría. Es que. Ya veis. Porque estoy yo alegre. De todas maneras. Ahí tienen las de. Esto. Esto tonta. Porque las de. En las que he pedido. Estas de. Ay. Biseladas. Pasa que no me lo he organizado. Y hasta que no me lo. Organice. Como debo. Pues. Pues. Pasa lo que pasa. Verdad que sí chicas. A vosotras también os pasaría. Os lo aseguro. Vamos a ponerlo. Yo creo que me maquillo también con estos colores. Por el tiempo. La temperatura. Es que hace. Si me iba a poner manga corta. Yo digo. Me pongo manga corta. Es que tengo muchísimo calor. Pero porque hace calor. Es que hace calor. A ver. Y estaba también. Pues eso. Pues limpiando. Ayer le di una pasadita. Como no puedo. Arrearle mucho. Arrearle mucho. Estuve. Esta otra vez. Viendo lo de las noticias. Yo me pongo. Pues bueno. Antena 3. Antena 3. Pues me gusta. Y estaba. Y seguía viendo las noticias. Veis. Lo quiero quitar. Lo quiero quitar para. Y están con el mismo temita. Ya sabéis. El temita. Y nada. Y también he estado. Aquí me gusta más. Porque se ha quedado. Es que el morado aquí. Se ha quedado. ¿Por qué? Mirar cómo se ha quedado. Voy a coger más. Porque está el temita. Pues claro. Son épocas también. De muchas fiestas de pueblos. Y están suspendiendo. A porrillo. Y aquí en Alcoy. Ya estoy mirando el Facebook. Yo miro el Facebook. Y la gente está ya pues. A estas alturas. En el Facebook. Ponen. Porque para ver las entradas. Tú compras sillas. No puedes estar tantas horas. De pie. Viendo los moros. Eso es imposible. No puedes hacerlo. Es que no puedes. Y a estas alturas. Ya está lleno. De gente vendiendo sillas. Tengo. Dos sillas. En la calle. En primera fila. En segunda. Donde sea. Y lo he estado mirando. Y solo había una persona. Que vendía dos sillas. Ya está. Y a estas alturas. Ya estás temblando. Porque dices. Vamos a comprar sillas. Que se acaban. Y este año. Yo digo. ¿Dónde está la gente. Que vende sillas? Porque no se fían. Es que están a la espera de noticias. Claro. Es que es normal. Bueno. Ahora vamos a darle brillo. Vamos a ver si meto algún color así. Ahí con brillito. Lo que pasa. Mirad. Esta la veo con brillito. Esta rosita. Pues vamos a meterle. Esta rosita con brillito. Y luego le voy a meter otra. Es una paleta. A ver. Si os gustan los colores. Uy. Este es el que más me gusta. Os iba a decir que no. Pero por un color. No. Este rosita me gusta mucho. Mirad que rosita más mono. Pero claro. No os la. Yo no lo. No os la recomiendo. Porque hay otras paletas. Pues más. No sé. Por un regalito. Porque es buena. Sí. La pigmentación es buenísima. Mirad. Mirad el rosa este. Que estoy poniendo. Queda muy mono. No le va mucho al suéter. Lo debería. Pero sí. ¿Por qué no? Es que siempre tenemos que ir todas a conjuntas. Que sacrificio hija. Que pigmenta bien. Mirad lo que está haciendo. O sea. Ella. Imaginaros lo que está haciendo. O sea. Vamos a ver. Está pigmentando muy bien. No está cayendo nada de polvito. Porque no está cayendo nada. Mirad el ojo. No tengo nada de polvo. Pero os tiene que gustar mucho estos colores. Mirad. Mirad el rosa este. Así con brillo. Como ha quedado de bien. Bien posicionado. Porque lo coges. Y se deja trabajar. Lo que yo os digo. Pues deja. Deja trabajar. Mirad otra vez. Y ella. Imaginaros. Claro. Pero bueno. Es lo que yo os digo. Yo. Porque me las regalaron. Mi papá no me las regaló. No sé quién. Sí. Los reyes. Pero. No sé. No. No la recomiendo. No la recomiendo. Como deciros. Ay. Corriendo como otras. Que os digo. Ir a corriendo. Y ahora para dar luz. Aquí hay para dar luz. Y entonces. Aquí la patuzqui esta. La vamos a coger. Y con este. ¿Veis como los uso? Estos son los de lápiz. Y le voy a dar aquí. Aquí arriba. Se ve dorado. Sí. Es que pigmenta mucho. Es que. Como calidad un 10. Es que es muy bueno. Es que. Es que son muy. Es que. Revolution es muy bueno. Yo. O es que. Que no tengo acciones en Revolution. Que no tengo acciones. Pero es que me gusta mucho Revolution. Lo siento. Me gusta. Bueno. Viendo esto. No quiero. Voy a cerrar la paleta. La voy a cerrar. Y ahora. A ver si. Tampoco quiero tocar mucho. Porque he querido. Pues eso. Ya sabéis. Las pruebas de pigmentación. De que si cae. Bueno. Enseñarosla. Que no hay nada de polvo. Absolutamente. No ha caído. Mira. Está. Igualita. Es que ni polvea. Nada. Entonces. Las orejitas. También. Tienen color. Todos son sombras. Son todos sombras. La pigmentación. Para mí. Muy bien. Estupenda. Fantástica. Maravillosa. Sí. Este maquillaje me gusta. Es también en rosita. Uy. Que yo estoy así. Y me apetecen estos tipos. Pero decírmelo. A ver si mañana hago biblia. Mañana a ver si. Como ya he limpiado más a fondo. A ver si mañana os hago. Pero. A mí. Este me ha gustado. Este me ha gustado. Está dentro de los parámetros. De que sí. Que habrá gente que no. Claro que sí. Voy a coger esto. De Catriz. Descatalogado. Pero como no he visto sombrita. Y que me gustara esto. Ya sabéis que es. Para darle el brillo aquí. Es una sombra. Vamos a ver. Como os lo explico. Esto en realidad. Es una sombra. El lápiz. Para ponérsela. Pero. Como tiene la forma tan cómoda. Yo la utilizo para aquí. O sea. Que no os preocupéis. Que esto es una. Un jumbo. Que Mercadona vende. Yo tengo allí. Pero esto vino muy cómodo. Me vino muy cómodo. Estaba descatalogado. Y dije. Pues oye. Pues me lo hago. Voy a ponerme ahora el rímel. No sé quién me dijo ayer. Que qué pestañas me había hecho el rímel. Cierto. Me había hecho un pestañón. El de Mercadona. ¿Verdad? Es que. Dice. Date dos pasadas. Dos pasadas. Es que no hace falta que me dé tanta pasada. Ahora le doy ahí. Y yo no. Muchas me dicen. Hazlo así de hacia arriba. Otras. No. A ver. Yo creo eso. Cada maestrillo tiene su librillo. Y se lo pone a su forma. A su manera. Os lo digo de verdad. Que sí. Que a veces lo hago en zigzag. Porque me lo habéis dicho. Pero veis. No me gusta. Como queda. A mí me gusta así. Lo cojo de la puntita. Porque también. Veis. Me las separo. Me las voy separando. Y luego. Me las vuelvo a peinar. ¿Lo veis? Entonces yo sí me aclaro muy bien. Me aclaro muy muy bien. No me gusta hacerlo. Pues eso así. Coger. El sábado me voy, me voy al coño, voy al mar, pues eso, y a ver qué hago, ya sabéis, he hecho una pasada porque al fin y al cabo ha sido como una pasada, le doy otra vez hacia arriba, le doy hacia arriba, con otra pasada, vuelvo a meter, que no se debe hacer, lo saco y me vuelvo a dar otra pasada. Le doy otra pasada, pero que me la sube más, es que esto me la sube, este rímel a mí me encanta, o sea, este ha sido otro acierto, yo no sé, yo no sé todavía si van a quitar el rímel, el plata, que es el que me gusta de Mercadona, no tengo ni idea, corren rumores de que lo van a retirar, yo no sé, igual cambiaron la fórmula y metieron algo que no debían, pero yo no lo sé, no os lo puedo decir, Si me preguntáis, no os puedo decir, no he hablado con las chicas de allí, no he hablado con ellas, entonces no sé qué va a pasar, no lo sé. Bueno, voy a meterme... Me encanta. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia? Voy a metérmelo más hacia adentro, es que marca un montón, tengo que sacar punta. No me duele al ponerlo, hay algunos que me duelen, este no me duele, es suave, es que marca, mirad, es que marca un montón, es que es buenísimo este de Essence, ya veis, y la tontería que es de Essence. A ver, esperaros que no he cogido cara de pez, muy bien, vea, ahora que te estás acostumbrando, más si no coges cara de pez, pues no coges cara de pez, a ver, que te da la realísima gana. Mira, tú, mi mía, que pues cogeré este, el de ayer, este, voy a coger otra vez, y no sé quién dijo que no le había gustado porque le había hecho reacción en la piel, ¿no? Alguien me dijo, ay, a mí no me gustó, que me ha hecho este, reacción en la piel, lo he cogido, el primero que he cogido porque lo tenía a mano, si no hubiera cogido otro. Pues ya veis, yo nada, eh, lo tuve ahí, una maravilla, el maquillaje, o sea, me aguantó, o sea, como siempre, a no ser, si hay alguna, alguna falla, algún fallo. Ay, primero me voy a poner el corrector, no me voy a poner el de NYX, todavía no me lo voy a poner porque hay otros y no hace falta. Voy a ponerme el, otra vez el de Bourjois, ¿por qué? ¿por qué? No, no, no me voy a poner el de Bourjois, estás equivocada. Ahora, me voy a poner el de Rimmel, que también lo tengo, ¿veis? Es que va la base y el Rimmel, y entonces, creo que lo compré en un 3x2 de estos de Revolution y dije, esta es la mía. Esto también cubre, cuidadito, eh, mirad, y no me he puesto, ahora me la pongo, cuando me pongo la, cuidadito con este, que esto también tela. Es que cubre mucho, cubre muchísimo. Por la parte blanca es la que yo me pongo, que es la que es para crema, y la negra es para polvo, a veces me equivoco, no pasa nada. Pero está diseñado así, que, y es más tupido, se nota. La parte blanca es que se nota. Veis, y así todo, este es, es claro, pero no pasa nada, a mí me gusta, si es que a mí me gusta, ¿veis? Y la ojera se reduce, también el color, pero, ¿veis? Diferente, y la ojera es que tiene... A veces yo no sé por qué, ¿veis? Es blanquecino, pero mirad cómo cubre, es que cubre muchísimo, lo digo, cubre un montón. Voy a ponerme polvos, los Fit Me, como los tengo aquí, me voy a polvear, si es que es para esto, al fin y al cabo. ¡Qué papa esto! Y así también le doy, mirad, he cogido bastante, y así también le quito tanto blanquecino, mirad, le cojo bastante cantidad, le doy toques, 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 a toques, a toques, y se regula un poco más. Después de todos modos me vuelvo a dar, o sea, que no pasa nada. Y ya sabéis, mis maquillajes, pues hoy en vez de azul, pues le vamos a poner verde, me lo he puesto así en rosas, pero hoy verde. ¿Por qué? No lo sé, pero siempre que hago estas cosas, ¿verdad? ¿La raya? Como si la pongo morada. Pero me gusta esa combinación de darle la punta esa de otro color. A mí me gusta, pues y lo gusto, pa gusto los colores. Y es que seguimos con el proceso de la cara de pez, que a veces me sale y a veces no. No sé quién me dijo que con la cara de ahí, con la cara, con la cámara de ayer parecía que tenía un filtro. No sé si lo dijiste, por cómo se veía o cómo me veía a mí. No, no tenía filtro. No había filtro. No, es una cámara normal y corriente, sin filtro, nada. Y yo creo que ayer se vio, porque veis todo el vídeo, me he fijado bien, se vio mi piel. Realmente la piel ayer, si os fijáis, se vio perfectamente. Pero yo os quiero decir que es eso, que es muy, muy importante. Voy a coger esta, que ya os dije que se desmonta. Que es muy importante los cuidados. Ya veis, yo las cremas, todo, el tónico, el todo. Yo es que de verdad, es que me la cuido mucho. Mirad cómo ha levantado el pómulo. Si vosotros os ponéis, a ver, si os... Claro, lo ponéis aquí y el pómulo, plom, mirad cómo lo levanta, claro. Esto lo hace más joven. Esto es el efecto óptico. Te ves más joven, o sea, no sé, o no. Porque has levantado, como si te hicieran una operación. ¿Veis? Se ve, claro, es normal. Por eso hacen esto... Hacen esto del... ¿Entendéis? Porque dicen eso. No sé quién también me dijo. No te has puesto en la frente. Es que no estoy habituada. No estoy habituada al contorno y todo esto. Y entonces, a veces ahí hay cosas que fallo. Pero ¿veis? Cómo os tengo en cuenta y os leo. Y sé que me decís... ¿Te has olvidado esto? ¿Te has olvidado lo otro? Bueno, me voy a poner hoy otro colorete que es de Belle. También baratísimo en Maquillalia. En un pedido que hice de estos de decir... Va, lo cojo todo baratito. Baratísimo. Y es de Belle. Entonces, Everyday Makeup. No sé lo que me costó. No lo sé. Pero Belle también es eso. Y tiene un subtono dorado. Si es que ya se le ve. Que me flipa. Es que me gusta mucho este tipo de artículos. El colorete que tenga... Mirad, mirad, mirad. Mirad lo que ha hecho. El colorete que brille. ¿Por qué? Pues hay gente que le gusta mate. No lo quiere así. Hay gente... Si es que es lo que me regaló. Lo que me regaló... Ahora no me acuerdo. Bueno, esto lo tengo aquí. Lo otro no sé dónde lo he metido. Porque ordené. Porque puse los separadores. ¿Cuánto me voy? Me diréis que al final me mandaré a tomar viento. Y yo os entiendo. Y al viento también. ¿Qué es el viento? Las orejas deben movimiento. Bueno, pues es eso. Me regaló. No lo... Está ahí porque lo ordené. Lo que me puse para el contorno. Me encantó por eso. Por el que dije. Es como el de Revolution. Por el brillo. Por el brillo. Porque a mí me gusta mucho ese brillo. Ese brillo a mí me encanta. Bueno, hoy labiales. Tengo mil labiales. Este también... Mirad. Este es también de un euro. Otro Tokoclon. Este es de Odonna. Lo compré hace un montón. Este creo que es un poco de los demás. No sé a quién me recuerda. Vamos. Pero quería probar este. Pero también quería probar. Y no sé dónde lo tengo. El que regalaba la revista. ¿Os acordáis que regalaba la revista Hola? Regalaba uno... De estos buenos, ¿eh? Un labial bueno. Este. Está aquí. Bueno, le va el maquillaje. Es este. Este de... De esto. De Débora. Milano. Yo digo, lo tengo que probar y que lo vean. Porque lo regala la revista. Ahora regala otra cosa. Ay, pues es buenísimo. Qué bonito. Sí, señor. Tenían razón. Tenían razón, ¿eh? Es precioso. Voy a ver si me lo arreglo un pelín. Aunque sea con este. Es precioso. Qué bonito queda en el labio. Os lo digo. Yo es que siempre me cuesta los labios, hijas mías. Veo un poco blanca. A lo mejor también es la luz. Tengo el aro allí. A ver. Esperaros. ¿Veis sin el aro cómo se me ve? Mirad. Mirad cómo se ve todo sin el aro. El culpable es el aro. No es mi careto. Mirad. Cómo se ve el colorete este de Belle. Lo venden en Maquillalia. Yo, si queréis, hago el esfuerzo. Y si os ha gustado, también me lo llevo ahora adentro. Y busco el enlace. Dejádmelo todo en comentarios. Vea, déjanos el enlace del colorete. Déjanos el enlace de los paquetes. Acordaros. Los paquetes de las brochas. Las brochas. Y déjanos. Uy, que lo tengo aquí. Que no se os olvide. Os lo vuelvo a decir. El organizador de pendientes. Si lo queréis, me lo dejáis todo en comentarios. Y yo cojo y empiezo a meter enlaces. Porque sé... Claro. Tengo la cuenta de Amazon y de Aliexpress. Yo os lo pongo. Porque es que están muy bien. Las brochitas. Están muy bien, ¿eh? Están muy bien. No... No... Hombre. No son... A ver. Esto no son. Pero bueno. Mirad. Lo he utilizado para... Bien. Es soportable. Y nada. Y estas son. Pues me falta una. Pero bueno. Deben ser tan baratas. Esto lo deben meter. A... A esto. Y nada. Y ahora Antoñito la Fantástica os comenta. Pues eso. Que como nos suspendan aquí las fiestas. Pues que se pare el marinador a recibir a todos los alcoyanos. O no sé. Desde luego sería... Mirad. Es que son otro paquete. ¿Veis? Y tiene así reflejos de colores. Son muy bonitas, ¿eh? Esto va a ser un desastre. Esto va a ser un alcoy. Un desastre. Porque las fiestas mueven mucho. Y esperemos, esperemos que no. Porque os lo digo de verdad. Yo de todos modos me iba a ir. A ver. En principio me quería quedar... Mirad. Lo que tengo aquí. No es broma. En principio me quería quedar. Porque os quería grabar cosas. Pero después empecé a pensar. Empecé a hablar con mi marido. Y le dije... No. Nos vamos porque... O sea. Puedo estar animada. Y en un momento dado. Me da. Y tienen que venir a por mí. Y no. Y no quiero pasar ese apuro. Entonces... Pero vamos. Esperemos que no lo suspendan. Porque también... ¿Sabéis el dineral? Es que esto es una barbaridad. Es que esto... Pero bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado muchísimo el organizador. Las brochitas que os hayan gustado. Y si lo queréis. Os lo pongo en el enlace. Y si os ha gustado el colorete. Porque lo veis. El tono este. Mirad. Es que me encanta. A mí me encanta. Yo lo busco también. Os leo en comentarios. Lo busco. Os lo pongo en el enlace. Yo creo que es de... Sí. Es de maquillaje. De Bel. Y os lo pongo y directamente vais. Y lo veis. Y creo que es súper barato. Es que... No os voy a decir precios. Pero ya sabéis que yo... Barato no. El siguiente nivel. Y bueno. Me encanta el organizador. Esperar cuando empiece a organizar. Me voy a volver loca. Estos me los voy a quitar ya. Y ya directamente ahí. En fin. Que nada. Que este ha sido el resultado de la paletita de hoy. La pigmentación me ha parecido muy buena. Es una paletita por lo mismo. Lo que vosotras decidís. Si no os gustan maquillajes estridentes. Yo me he dado mucha cuenta. No queréis maquillajes extremos. Ni maquillajes normales. De ir por casa. O de salir a la calle. O mirar. Ahora me pongo un pantalón negro. Un pantalón maquero. Y me voy a Mercadona. Puedo ir perfectamente así. Si es que se... No... Ya os lo dije. Que desde el principio de año. Dije no. Esto va a ser muy de ir por casa. Y no voy a hacer cosas raras. Porque no. Hombre. Si se me cruza el cable. Y me quiero pintar rayajos con un rotulador. Pues me pintaré. Pero si no, no. Sabéis. En fin. Eso. Que Antoñita la Fantástica nos ha contado muchas cosas. Pero ya os contará. Ya sabéis. Como soy. En fin. No tengo nada más que deciros. De momento. Porque yo no paro de cascar. Cállate Bea. Es que no paro. Bueno chicas. Yo creo. Diciéndoos esto. Que si me ha gustado la paleta. Los colorcitos. No la utilizaré mucho. No la utilizaré mucho. Yo creo que esta paletita. No va a ser. No es una de mis favoritas. No. No. Ni esta ni la otra. No es de mis favoritas. Pero bueno. Vale. Fueron regalos de Reyes. Y vale. Y bueno. Yo creo que después de todo esto. Todo esto. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. El resultado. Quería ponerme. Pero no lo encuentro. Para variar. Pero me voy a poner este. Y no pasa nada. El fijador de Mercadona. Es que si vierais el escritorio. Lo flipaba. ¿Quién se apunta a venir a arreglarme el escritorio? Y a ponerme los pendientes. Dejármelo en comentarios. A ver. ¿Quién se ofrecería realmente a ordenarme todos los cajones otra vez? A ordenarme los pendientes. Quiero que me digáis. Yo te ayudaría. Yo te ayudaría. Aparte de decirme lo de los enlaces. Decidme lo que queráis. Y a ver si mañana os hago biblia. Disculparme. Pero ha pasado eso. He estado limpiando. Y después. Y sabéis que últimamente os estoy diciendo que me está dando mucha traya a la espalda. Pero os pido perdón. Y sabéis que os lo digo de corazón. Yo sé que queréis biblia. Lo sé porque hay cumpleaños. Y hay cositas. Pero no os preocupéis. Que ya sabéis que yo antes o después. Igual que el móvil de las mamarrachas. Igual os contesto enseguida. Que al cabo de cuatro horas. Que al cabo de dos días. Pero siempre contesto. Y algo que quiero dejar muy claro. Que siempre se me olvida. Es que lo que se habla en el móvil de las mamarrachas. Se queda en el móvil de las mamarrachas. Y voy a decir por qué. Porque ese móvil es mío. Esa tarjeta es mía. Y de los móviles. A no ser. Vamos a ver. Primero. Yo no voy a sacar nada de ahí. Por respeto hacia vosotras. Eso es un respeto brutal. Y yo no tengo el por qué. Si no. No hubiera hecho lo del móvil de las mamarrachas. Pero. Imaginaros que se infiltra a alguien. Puede ocurrir. No pasa nada. Porque nunca se ha dicho nada malo. Ni se ha dicho nada. Ahí no se dice nada malo. No se pueden sacar conversaciones de un móvil. La ley. Está penado por la ley. Yo aviso. Pero. Solo os quiero decir eso. No por eso. Por el respeto que os tengo. Y lo sabéis. Y lo podéis decir todas las que estáis en el móvil de las mamarrachas desde el principio. Jamás se ha dicho una palabra de lo que se habla ahí. Eso es top secret. Y después de todo esto. Yo creo que ya. Hasta aquí. Muchísimas gracias a todos por verme. Como siempre. Suscribiros. 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 Darle like. Like. Hasta que se rompa el dedo. Comentar. 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 Pero os digo ya estoy de que nadie, nadie os quite la sonrisa. Porque a mí, esta que está así, aquí sentada. Nadie, nadie, nadie. Nadie, nadie, nadie. Se la va a quitar. Hasta la próxima. Y recordad ser felices. Mua.